Música Vamos a beber, vamos a vivir Vamos a beber, vamos a vivir Con vinito de uva boeña Cordobés de Pichirí Con vinito de uva boeña Cordobés de Pichirí Vamos esta vez, vamos a tomar Un malbé del año nuevo Pa' brindar por la amistad Un malbé del año nuevo Pa' brindar por la amistad Tómese ese vaso de vino De virtud espiritual Aunque sea de Mendoza Entre Ríos o San Juan Aunque sea de Mendoza Entre Ríos o San Juan Entre amigos soy Sobrio y formado Entre amigos soy Sobrio y formado Yo me cuido por si acaso Hablará un poco de mal Yo me cuido por si acaso Hablará un poco de mal Al fruto de ayer Lo tomamos hoy Tan ante la bodeguita Junto al pinto Marcelano Tan ante la bodeguita Junto al pinto Marcelano Tómese ese vaso de vino De virtud espiritual Aunque sea de Mendoza Entre Ríos o San Juan Aunque sea de Mendoza Entre Ríos o San Juan